Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, pájaros? ¿Bien? ¿Todo bien? Me flipa Madrid. He llegado ya a Madrid. Ahora me ha chocado bastante. He bajado de la tocha y he visto un millón de peña en silla de ruedas. Digo, ¿y esto? Digo, coño, claro, si es que esta ciudad va paraolímpica. Bueno, me lo ha probado, ¿qué pasa? Bueno, no, no aplaudáis eso, hombre. Bueno, soy cómico, relativamente famoso, ¿no me conocéis? ¿Ah, no? El otro día fui a Tarragona a actuar y conforme entro al Paz me vienen dos pibones, dos tías guapas, los pajilleros, ahí lo que digo. Dicen, ¿perdona, una foto? Digo, hombre, claro, poneros. Dice, no, que si nos haces una foto. Digo, ah. Dice, oye, es que han salido corrida. Digo, claro, que habéis puesto morritos. Llámame clásico, pero es lo normal. Por cierto, Tarragona, flipante los mojitos ahí. ¿Tarragona? ¿Unos mojitos? Hombre, estaba yo en el hotel, lo tenía encima. Digo, me da igual que me piques, pero por Dios no me cagues. ¿Unos mojitos? Bueno, os voy a contar un poco mi vida. Soy el menor de cinco hermanos. He pillado por todos los lados. El primero que me daba mi padre, hasta aquí algo normal. Pero hubo una época que mi padre se vino arriba. Y esto va en serio. Partió tres paraguas en la espalda de mi hermano Carlos. Flipas. ¿Qué voto? ¿Y qué animal? Pues sí lo dije yo. Digo, Carlos, tío, no pongas la espalda dura. Dejad los motiernos que nos quedamos sin paraguas, coño. Bueno, una madre que me mentía siempre. La mentira que más me jodía. Cómete ese pescado que no tiene espinas. Tu puta madre no tiene espinas. El pescado tiene espinas de toda la vida, mamá. No, no, es que al final del día estaré loco. Che, que estoy loco. Estoy loco. Está, estoy... Y ella, pues no puede ser porque no tiene espinas. Pero bueno, tengo que decir que no he sido un niño fácil. De pequeñito era muy delicado para las comidas. Luego de amador, pues de amada igual que me la comiera. Pero de pequeñito... No, en serio. Además, siempre he sido muy presumido. Siempre he sido muy presumido, tanto de pequeñito como de mayor. Yo cuando salgo, salgo de fiesta, salgo ligar, me gusta, pues eso, bien vestido, bien engominado, pues estas cosas, ¿no? Las cejas, cabrones. Bueno. No, en serio. Hay días... Hay días que me pongo tan nervioso por la noche que no sé qué ponerme. Os ha pasado a las mujeres, seguro. He llegado a no salir por no saber qué ponerme. ¿Os ha pasado o no? No, no, no. Las mujeres no sé por qué os pasa, porque cogéis el teléfono y llamáis a la amiga. ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué te vas a poner esta noche, tía? Y la amiga le dice, pues el sotercito este que tengo caladito, moradito. ¡Yo también, tía! Y bajo, ¿qué te vas a poner, tía? Pues el pantalón este que me levanta el culo. ¡Yo también, tía! Claro, yo eso lo intenté hacer un día con un colega... No es lo mismo, tío. Yo llamo a mi colega, digo, no, no, ¿qué te vas a poner esta noche? Y se me voy a poner ciego como tú, gilipollas. Así me pasa, así me pasa, así me pasa que pillo lo que pillo. Hace poco me lo vi con una tía súper rara. Rara no, rarísima. Hombre, no hablaba. No decía ni mu, pero no decía ni mu ni pa' correrse. Se corría con haches. Claro, luego me enteré que practicaba el tantra. Yo no se lo pregunté, ¿no? Pero lo supuse, más que nada, porque me la estaba zumbando y ella estaba tan tranquila, la hija de puta, ¿sabes? Claro. Yo estaba acostumbrado a una tía de estas que chilla mogollón. Ya te digo yo que se chillaba. El primer día que se la clavé empezó... Digo, hostia, a ver si me ha venido a quitarme el piercing de la flecha que llevo, pero no, no, no. Me la había quitado. Hombre, se chillaba. Me tocó poner los cristales de Climalite porque se me quejaban los chavales del boterión. Luego ya la última fue flipante. La conocí por teléfono y me engañó. Yo pensaba que no tenía cobertura. Y luego la tartamuda, la hija puta, ¿sabes? Me costó mucho dejarla, no, no, me costó una... Además, la tuve que dejar porque no nos compré y entrábamos en el sexo. A ella le gustaba hacerlo todos los días, pero solo, única y exclusivamente, a la una de la mañana. ¿Dónde va la una? En esa época trabajaba en una fábrica, entraba a las seis, me levantaba a las cinco, me levantaba a las cinco, me levantaba a las cuatro. Y esta tía, a la una, tocotó. Hostia, nene. Entre que empieza, preliminares, polvito, cigarrito, la una y diez. Al día siguiente no hay quien se despierte, coño. Muchísimas gracias, buenas noches. Pablo Carrascosa. She's banned.